MISUNIVERSO 2014 MISUNIVERSO 2014 Colombia, el público norteamericano, Ecuador, Guatemala, Puerto Rico, México, Chile, USA, Venezuela, España. La 63 edición de MISUNIVERSO correspondiente al año 2014 se llevará a cabo en Doral, Estados Unidos. La noche final se realizará el 25 de enero de 2015 en la arena de la Universidad Internacional de Florida. Candidatas de 88 naciones y territorios autónomos concursarán por el título en el certamen de belleza. Al final del evento, Gabriela Isla en MISUNIVERSO 2013 coronará a su sucesora. A pesar de que la fecha corresponde a 2015, la ganadora recibirá el título de MISUNIVERSO 2014. El grupo de 16 cuartofinalistas se dará a conocer durante la competencia final. Este grupo estará conformado de la siguiente manera. El jurado preliminar elegirá a las concursantes que más destaquen en las tres áreas de competencia durante la etapa preliminar, otorgando 10 lugares para la noche final. La organización MISUNIVERSO otorgará otros 5 lugares para aquellas candidatas que a consideración de la organización y el personal de MISUNIVERSO son una buena opción para coronarse como ganadora. Se basarán en su desempeño durante las actividades del concurso y apreciación personal de los miembros de la organización. Estas 16 finalistas serán evaluadas por un jurado final, donde desfilarán en una nueva ronda en traje de baño y saldrán 6 de la competencia. Las 10 que continuarán desfilarán en traje de noche, donde otras 5 más serán eliminadas del concurso. Las 5 finalistas se someterán a una pregunta final por parte del jurado, quien determinará las posiciones finales y a la ganadora MISUNIVERSO 2014. Estos son los miembros del jurado que evaluarán y elegirán a MISUNIVERSO 2014. Christine Cavallari, actriz y personalidad televisiva estadounidense. William Levy, actor cubano. Manny Pacquiao, boxeador y político filipino. Louise Rowe, presentadora, reportera y modelo británica. Blanca Soto, actriz y reina de belleza mexicana. Lisa Vanderboom, empresaria y personalidad televisiva estadounidense. MISUNIVERSO 2014 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 MISUNIVERSO 2014